Mami Mami Es algo Que me vuelve loco Que yo no sé qué hacer Cuando te veo caminar Mujer Tú me quedes roco Tú me quedes crazy Eres mi pretty woman Una chica sexy Cuando tú caminas Eso me desespera Todo lo que tú tienes Mami a mí me interesa Se pone celosa Que a ti la interesa Me hace con este bodies Un helado de presa Para que no dite ¡Te da más conmigo! Si tu continuo es tu fantástico amigo, te digo Dame un chance para ser tu hombre Dame un chance para ser tu mante Yo sé que no va a ser a mi tarde Porque dentro del amor soy el experto en el arte Tienes algo que me vuelve loco Que yo no sé qué hacer Cuando te veo caminar, mujer Tienes algo que me vuelve loco Que yo no sé qué hacer Cuando te veo caminar, mujer Chorito me encanta, tú me fascinas Cuando yo te veo me llego de adenamina Yo creo que tú tienes más que a mí y me activas Para el mandante rompe tomaré la vitamina Yo quiero ser tu novio, yo quiero ser tu amante Yo quiero ser tu amigo, yo quiero ser tu boyfriend Yo te lo juro que nos vamos a encender Porque tú eres candela, yo soy fuego también Será tu cuerpo, será tu mirada Será tu aroma que a mí me atrapa Yo no sé qué hacer Me voy a enloquecer Será tu cuerpo, será tu mirada Será tu aroma que a mí me atrapa Yo no sé qué hacer Me voy a enloquecer Tienes algo que me vuelve loco Que yo no sé qué hacer Cuando te veo caminar, mujer Tienes algo que me vuelve loco Que yo no sé qué hacer Cuando te veo caminar, mujer Chavo Man, Haro King Somos yo Bartó, Rambo Johnny el Gigante Vamos para adelante Chavo Man, Haro King 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 Chavo Man, Haro King